Me encontré este juguetito, al fin algo bueno. ¿Bueno? ¿Estuvimos aquí durante horas por esa basura? ¿Y qué esperabas un lingote de oro? Yo siempre quise uno de estos pero mis papás siempre decían. No hay plata, no lo venden, cuando te saques un 10 te lo compro, y nunca me lo compraron. ¿Te parece que los padres sean así? ¿Y ahora qué hacemos? Vayamos a viciar en el counter. No lo sé, no me gustan mucho los videojuegos. Combine, yo te diría que si me sigues, conocerías un mundo que desconoces completamente. ¿Debutar? Yo decía el mundo de los videojuegos. Oigan esto parece que tiene un botón. ¿En dónde? Por aquí, en esta esquina. Hoy estaba en el mejor de mis sueños. Decime, ¿no notas algo raro? Guillermo despierta, ya hay que ir a la escuela. ¿Sabes en dónde estamos? De algo estoy seguro, no estamos en Big City. ¿Y ahora qué hacemos? Lo primero y principal, hay que culpar a alguien. La culpa vendría siendo tuya por ese aparatito que encontraste. Mejor vamos a la segunda opción. Explorar los alrededores. Eso sí me gusta. ¿No te resulta familiar este lugar? Es mi necrac. Ya sé pero yo me refería a otra cosa. Héctor ven para acá. Hay que buscar a alguien en este mundo cuadrado que nos pueda ayudar. ¿Pero quién tendría un portal o algo así para volver a nuestra casa? Que yo sepa, aquí se pueden hacer portales. Si vemos uno lo robamos y listo. Ahora hay que ver por dónde vamos. La izquierda. O la derecha. Yo digo que la izquierda. Y yo digo que por la derecha. ¿Tú qué eliges? Em, yo digo que por la derecha. Vamos Héctor, échale ganas porque mierda elegí este camino. La próxima caguenme a putazos y elijo un camino donde haya que escalar. Mejor tengan cuidado. Realmente estamos muy altos. Yo no tengo miedo, soy todo un hombre de acción. ¿Entonces por qué me mandaste a mí primero y vas detrás de mí? ¿Tanto les cuesta poner un ascensor? Espero que haya alguien en esta casa que nos ayude. Le diremos que somos unos exploradores que se perdieron y necesitamos materiales para armar un portal, si se lo pedimos amablemente nos lo dará. Por primera vez Héctor es educado y cuando menos se lo espere le clavo un tenedor en la nuca. Hablaste demasiado rápido. Hola. ¿Hay alguien en casa? Le juro que no le voy a clavar un tenedor en la nuca. ¿Cuánta telaraña hay? Creo que es la casa del hombre araña. Me parece que no hay nadie, o quizás ya nadie viva aquí. ¿Estamos como empezamos y ahora qué? No desesperen, yo soy un gamer, y por lógica, los gamers podemos dominar cualquier juego, vean, con este cubo de aquí crearé un portal para irnos. Con el poder del anillo de Sonic, y esta suculenta banana, abriré un portal en un abrir y cerrar de ojos al menos ¿sabes lo que haces? ¿Y por qué usarás una banana? Porque necesito más potasio. Ahora presten atención al procedimiento. ¿Me prestas una banana? ¿El correo? Es un portal para armar. Qué suerte no. ¿Alguien sabe cómo armar esto? Las instrucciones están en inglés y en chino, pero nunca en español. Buenas, soy Antonio el Borreguito, veo que necesitan ayuda, yo sé armar portales. Qué rico que estaba el borrego ese, ya no aguantaba más el hambre. Bueno ahora vamos a trabajar. ¿Listo no les parece una belleza? ¿No te parece que está un poco torcido? Mientras funcione no le veo nada de malo. ¿Y el combine? ¿Eso fue una experiencia religiosa vamos de nuevo? ¡Cállate pelotudo! Espero no tener que pasar por eso de nuevo. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí?